En principio porque cumplen una función social muy importante, que es tratar de mostrar todo aquello que en la sociedad no es negocio, que en general a mí es lo que más me interesa. Actualmente hay una política que tal vez está expresada en los MICA, en los mercados de industrias culturales, que tratan de pensar el hecho cultural solamente en los marcos de la producción de una mercancía que se venda en un mercado y de generar polos de desarrollo industrial, es lo mismo en el cine, es lo mismo en los canales de televisión, etc. Y la gente, como ustedes y otros compañeros, hacen esto simplemente por militancia, por convicción política y por la idea de llevar la voz de los que no tienen voz a todo el mundo, un poco lo que decía en su momento un héroe popular como Rodolfo Wolf, que parece tan sencillo que esto lo toman tanto como bandera y lo ponen en la foto y reivindican los 70 y qué sé yo, pero a la hora de los bifes hablan de mercado, de industrias culturales. O sea, y todo esto lo dejan afuera. Y encima, en la ley, que creo que tiene algunos aspectos muy interesantes, el famoso 33% sin fines de lucro se lo dan a Iglesia, que son algunas de las instituciones con más fines de lucro, con más corrupción, con más mierda le meten en la cabeza a la gente, que se violan pibes, y toda esa gente es la que tiene apoyo de este gobierno. En cambio, los que están luchando desde antes del 2001, en los 90, contra el famoso neoliberalismo, del cual se llenan la boca estos hijos de puta, ni siquiera se digna a recibir a esos compañeros. Y nosotros, como Cine Insurgente, como DOCA, que estamos involucrados en la formación de un montón de gente que después accede a esas experiencias, bueno, no podemos menos que venir, movilizarnos y plantear que hay que seguir viniendo, que hay que subir la apuesta, hay que rodearse de sectores populares, y llegado el momento, pasar a acciones más fuertes, quedarse acá, meterse adentro, no dejarlos laburar, seguirlo, hasta que esto lo entreguen, porque bueno, es un derecho del pueblo, y acá está el pueblo, y acá claramente hay sectores que merecen, por su trayectoria y por su compromiso, tener una licencia, ser legales, y poder, digamos, incluso a partir de eso, mejorar sus equipamientos, mejorar todo, que hoy día están en una situación endeble, sin legislación, y sin saber qué va a pasar el día de mañana, capaz que después de Clarín van por los comunitarios, es muy probable que suceda eso, ¿no? Tengan en cuenta que estamos con una presidenta que tiene 80 millones de patrimonio, y ayer dijo que era de clase media, así que acá la mentira es, digamos, algo de todos los días, ¿no? Y se ponen la camiseta anticlarín, pero ni hablan de Vila, ni hablan de Manzano, ni hablan de otros monopolios, porque son de ellos, son ligados a ellos, o transan con ellos de alguna manera las pautas oficiales, a cambio de no tirarles mierda. Para mí, Vila y Manzano son igual de perniciosos que el hijo de puta este de Clarín, o cualquier otro dueño de grandes medios. Nosotros estamos en contra de que esto se considere una industria, de que esto se considere un mercado. Esto es comunicación popular, y si dicen que la ley es popular, tiene que ser consecuente. Y si no, el pueblo tiene que hacerlo cumplir. Yo creo que acá hay, para partir de un marco de que hay una pelea entre los de arriba, ¿no? Donde el pueblo en esa pelea no tiene... Si intervenimos pensando que tenemos cosas para ganar, creo que es un error. Porque eso nos lleva a hacer el juego uno a otro y a confundirnos en que hay que pelear por la democratización. Es que toda la población tenga acceso a la palabra, masiva, pública. Bueno, eso no quiere decir que cuando se pelean los de arriba siempre dejan algunas endijas y resquicios, que ahí sí, sin entrar en el juego de ellos, tenemos derecho a decirle al gobierno, usted dijo que estaba democratizando, nosotros creemos que esto no democratiza. Ahora, si para ustedes, en la pelea con otro poder, dijeron que el 33% de las organizaciones sin fines de lucro, comunitaria, populares, íbamos a tener posibilidades de acceder a los medios masivos, cumplan. Es el derecho elemental a que cumplan lo que ellos dicen, no lo que nosotros reclamamos. Y después, porque creo que si hoy se está discutiendo a nivel masivo, como argumento de pelea entre ellos, algo tan delicado como hace la condición humana, que es la comunicación, la palabra, es por los medios alternativos comunitarios que vienen peleando hace años por cuestionar que libertad de prensa es que las empresas lucren con la información y con la palabra y con la expresión. Entonces, me parece fundamental que los medios alternativos comunitarios sigan reclamando y peleando por lo que, porque los pueblos tengan palabra, cosa que en la conferencia de prensa de Sabatel ayer no existió, no existe eso, porque para ellos eso no existe. Venimos para acompañar la movida, sobre todo porque compartimos el espacio con barricada y además compartimos la idea. Nos hemos encontrado en la lucha, nos hemos encontrado en la calle con barricada, militando por bachilleratos populares, nos hemos encontrado militando ahora por la efectivización de la ley de medios y mostrándole a toda la gente, a la sociedad, que con la lucha se consigue lo que queremos, lo que el pueblo quiere. En este caso venimos con los estudiantes, venimos los profesores y acompañando la marcha. Por eso venimos. Gracias por ver el video.